La Mordaza Teatro somos Sara González, Sergio Cabanillas, Javier Martín y María José Pazos. Nuestra intención es llevar al escenario propuestas comprometidas con una perspectiva crítica sobre la realidad. Es muy entretenido ver a un actor en dificultades, sobre todo cuando se enfrenta a un personaje tan complejo como el Hamlet. Es una obra que trata sobre el teatro y en concreto sobre la interpretación. Muestra hasta dónde puede llegar a obsesionarse un actor con su personaje. El montaje supone el reto de abordar los problemas de un actor para interpretar al personaje más universal del teatro. Un espectáculo son pretensiones, que no busca leccionar a nadie. Pero que intentamos que sea divertida. Pretendemos que cada espectador se lleve a casa su propia idea sobre el personaje de Hamlet. Digamos que Hamlet, esa es la cuestión, es nuestro particular homenaje a este oficio del teatro.